El aburrimiento Una pequeña cosa Y Ñambé, el creador de los Bantúes Se estaba muriendo De aburrimiento Ñambé es el creador de los Bantúes Que son seres humanos Claro que los Bantúes no son Solamente gente de África Negra También son franceses, españoles Ingleses, italianos También americanos, canadienses Argentinos, uruguayos Tailandeses, japoneses Coreanos Y si estos Piensan que no, entonces ¿qué son? ¿No son seres humanos? Los Bantúes de África Negra Ellos dicen que somos la misma comunidad Y siempre nos esperan Con los brazos abiertos Sí, pero Ñambé Se estaba muriendo De aburrimiento A un momento dado Se rascó la cabeza Y del otro lado del dedo Estaba la imaginación Que estaba Dormida Perdón, perdón, perdón Me estoy despertando Perdí a Ñambé A la verdad Disculpame Ay no Yo soy quien me disculpo Le dijo Ñambé Porque Te desperté No te quería despertar Ay perdón No No Por favor Le dijo la imaginación Por favor Vos sos mi creador Y sos el creador De todas las cosas ¿Qué me vas a pedir perdón? En eso La imaginación Se estaba equivocando Porque al principio No había ni luz Ni oscuridad Salvo Una pequeña cosa El aburrimiento Y ahora La imaginación Y Ñambé Mirándola Así Parecía tan buena Que Dijo Le voy a hablar Le voy a contar Lo que me está pasando Mira Imaginación Te tengo que Que decir algo Claro Te estoy escuchando Mira Tengo Un problema La imaginación Escuchando la palabra Problema En la boca de Dios Se puso A reír Sin parar No podía parar Hasta el momento Que lo vio A Ñambé Y se puso seria De nuevo Mira imaginación No te permito Burlarte de mí Lo que tengo Es un problema serio Porque ¿Sabés qué? Me estoy muriendo De aburrimiento Eso es el problema Es que si yo me muero Vos que sos mi creación Te vas a morir conmigo Ah Dijo ella Entiendo Entiendo Sí, sí Es un problema grande Tenés razón Mirá Me voy a pasear Unos minutitos Por allá Por la nada Y seguro Que una idea Me va a venir Por la cabeza Mirá Algo me va a surgir Y vuelvo Con Con algo Para vos Y la imaginación Se fue Se fue a dar Una vuelta Por la nada Y en unos minutos Volvió Y le dijo Ya encontré Para vos Tu solución Sí Para evitar el aburrimiento Y Dios Creó Creó una sansa Y se puso a tocar Y se puso a bailar Y a tocar Y a bailar Porque él era muy alegre Y cuando Y cuando tocó Los montes Los montes Los ríos Los árboles Los animales Los países Los continentes Y Su primera nota En falso Claro Porque Añambé Era la primera vez Que tocaba Este instrumento No sabía tocar Muy bien Y de esta Primera nota En falso Salió el hombre Y después Siguió tocando Y salió una mujer Y se van siguiendo El uno al otro Quién sabe por qué Y después Siguió tocando Y salieron Una cantidad Impresionantes De niños Y niñas De todos los colores Blancos Negros Rosa Amarillo Rojo Como ahora Y también había Naranja Verde Verde pino Verde agua Turquesa Azul Francia Violeta Todo tipo De colores Y salían De la zanza Sin discriminación Sin distinción Sin diferencia Y fueron Poblando el mundo Sin distinción Sin discriminación Por eso Allá En África Negra Los Bantúes De allá Nos esperan Con los brazos abiertos Porque saben Que todos Y todas Venimos De la misma zanza Este cuento Es un cuento De Camerún Se llama África zanza O la creación Del mundo Yo me llamo Nathalie Colón Y soy Francoplatense Ante景is ¿Qué te dice?